Bien re-guardado, bien re-guardado ¡Oyeme! ¡No, déjense tocar! ¡Suena! ¡Esto es! ¡Guitarra! ¡Sí! ¡Chera! ¡Salud, salud! ¡Cosé Gálvez! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y vestido de producción! ¡Hola, hola! ¡Estoy, Wendy, Romeri! ¡Guitarra chichera! ¡No dejó de tocar! ¡No dejó de tocar! ¡No dejó de tocar! ¡Ea Torres! ¡A la miseria! ¡Fueron promedio! ¡Bien que besadito! ¡Fuele ser al dolor! ¡A la miseria! ¡Ay, qué más! Bueno, pero me dejó ¡Me quedé solito! ¡Con este gran dolor! ¡Calista! ¡Nos dejó! ¡Fuena, François! ¡Bomquitos los denunciados! ¡La retenma Flora! ¡Guitarra chichera! ¡No dejes de sonar! Guitarra chichera, no deje de tocar Tulita me radia, te hace recordar A la que se fue, con otro me dejó Te quedé suelito, con el gran dolor A la que se fue, con otro me dejó Te quedé suelito, con el gran dolor Guitarra chichera, no se ve mi pena Sigo yo tomando por esa cualquiera Guitarra chichera, no se ve mi pena Sigo yo tomando por esa cualquiera Guitarra chichera Sigo yo tomando por esa cualquiera Oye, ya no tome Ya no tome Ya no tome, si no tome Enrico Guitarra chichera Suena Enrico José Gálvez La 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 Oye, ya no tome